de la chica dorada en Edelia y toda la bandota allá en Puebla, venga todo el mundo va a bailar sabroso, la presencia sonidos guay, su tema rico tema de estreno de Jorge Torsky, escucha, ahí está para Charlie, para Sara y toda la bandota de Atlantic City, vaya, que resente, escucha sabroso y en Atlantic City, sonido Spike de Juanito Guerra que cosa ahí está para mi carnalito, sonido La Roca toda la gente de Atlantic City, bienvenidos ahí está para ese flaco, así lo goza, con sentimiento escucha sabroso como dice ajá tema rico, tema sabroso escucha toda la gente de Atlantic City hoy con producción de Román allá en Nueva York esa chica dorada allá en Puebla escucha toda la bandota Solveo Records tema rico, sabroso tema de estreno hoy con presencia sonidos guay venga rico, sabroso DJ ahí está para producciones Tres Mandiles allá en Atlantic City sonido La Roca sonido Marbe y DJ DJ Scorpion escucha fea venga rico venga rico fea escucha su abrazo con la presencia sonidos guay esa chica dorada Nedelia allá en Nueva York toda la gente de Chululín de la Bella allá en Puebla Solveo Records siempre con sonidos guay escucha señor Jorge Totsky grupazo Super T fea de la presencia sonido es 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 en las mezclas DJ Fred voy mejor que Totsky sonido es 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 escucha sabroso tema de estreno con sentimiento ahí está aparece ese chiqui 6 allá en Puebla sonido perejimo en el rincón cicla el jefe escuche sabroso toda la bandota Atlantic City ahí está aparece Keo y toda la huevanía presente en las mezclas DJ Fresh Boy tambores tambores se va sonido es 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 bueno pues no más tema sabroso para toda la gente que nos acompaña hoy en la es